Bienvenidos a todos ustedes a su primera entrega de Háblame de Fotografía. En esta primera edición me encuentro con Rómulo de Fotohashback. Hermano, cuéntame, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios y gracias por la invitación a este podcast. Hermano, ¿cómo nace tu amor por la fotografía? Mira, tengo que confesarte que no se ve nada de fotografía. No me gustaba, o sea, sí me llamaba Tinchón, pero no me gustaba como un negocio más que nada. Ya vino pandemia, tuve que ver qué hacía, qué emprendía más que nada, porque yo antes era músico, tocaba saxofón. Y como sabes que las fiestas y eso se acabaron por completo, tuve que, como quien dice, emprender algo nuevo. Así es, brother. Y bueno, ¿algún fotógrafo o alguien que te haya inspirado a iniciar en todo este mundo de la fotografía? Sí, tengo dos fotógrafos que fueron a mi nación. Una es la fotógrafa Liz Pinto. Amo su creatividad. Amo las coberturas que hace de bodas, de eventos, más que nada. ¿Te gusta mucho lo que hace? Sí, exactamente. Y el otro que para mí es uno de los mejores fotógrafos aquí de Panamá, Grey Díaz, que, o sea, admiro su humildad, admiro su talento que tiene. Claro. Y la verdad, eso es como una motivación para mí. Sí, claro. Si bien es cierto, en este mundo de la fotografía, tú sabes que se ve un sinnúmero de cosas. Y a todo esto unido, los precios. ¿Cómo manejas tú el tema de los precios aquí en la fotografía? Bueno, es un tema muy delicado, muy delicado, que siempre va a haber pros y contras y diferentes, ¿cómo se llama? Opiniones. Opiniones, exacto. Yo, por lo general, estoy viendo, por ejemplo, aquí en el mercado de Azuero. Vamos a hablar de Azuero. Estoy viendo que el precio está por debajo de donde debería estar. ¿Por qué? O sea, a mi pensar, que hay demasiada competencia. Claro. Hay competencia, pero una competencia desleal. ¿A qué me refiero con esto? Que digamos que un fotógrafo que tiene tres años, que tiene un buen equipo, tiene mucha creatividad y mucho talento, a veces no se guía tanto por, como te explico, por la calidad que brinda, sino que quiere tener sesiones, sesiones, sesiones y quiere tirar el piso por debajo. Y eso mata el mercado a alguien que quiere comenzar y quiere como que ya tiene su equipo, quiere algo y quiere como que avanzar. No va a poder avanzar porque ese fotógrafo que está, es top, que se puede decir, tiene un precio muy bajo. Sí, claro. Cómo ese fotógrafo que está iniciando, cómo va a poder llegar. Y también eso como que malacotumbramos clientes, que si alguien cobra menor que tú, te va a como que a tumbar el negocio. Claro. ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en una sesión de fotos? Bueno, hemos tenido bastantes malas experiencias e infinidades, pero una que sí no me gustó mucho fue que un cliente, una cliente más que nada, me escribió para un estudio y el cliente me dijo, sí me dijo a mí, de tal hora a tal hora, un ejemplo, de 12 a 1, si tú me dices a mí de 12 a 1, esa va a ser el periodo de la sesión. Y la cliente, o sea, llegaba tarde, o sea, me llegó tarde. Y yo le escribí, oye, vienes tarde, te voy a tener que cobrar recargo. En ese tiempo yo cobraba un recargo por media hora. Y ya llevaba una hora ya casi de tardanza. Cuando me chateé, dije, no, que yo no voy a pagar el extra por unos minutos tarde, cuando ya había sido una hora que había llegado tarde. Y no fue. Incluso me dijo que ella llegó al estudio, pero no salimos a recibirla y que procedamos aquí afuera. O sea, claro. Mira, hermano, en este modo de la fotografía, también como no pasan cosas tan buenas en las sesiones de fotos, pasan cosas muy buenas en las sesiones de fotos. ¿Puedes contarme alguna anécdota o algo que te ha pasado? Que tú has dicho, oh, esta sesión estuvo excelente, pasaron muchísimas cosas buenas. Sí, tengo, o sea, tenemos buenos clientes. Tengo que aceptar que tengo buenos clientes y clientes que nos buscan y que no, que quiero este paquete. Y al final me terminan comprando otro paquete adicional. Y eso como que nos llena a nosotros, no tanto por el dinero, sino que se hizo buen el trabajo. Sí tengo una anécdota de una cliente que venía de las minas. De las minas de Herrera. Ajá. ¿Qué pasa? Que era una niña que iba a cumplir 15 años y es discapacitada. O sea, está postrada, afortunadamente, afortunadamente, en una silla de ruedas. Y los padres quisieron hacerle una sesión de 15 años. Claro. Y nosotros para, o sea, hacer como un, no sé si se llama un sueño realidad para ella, que está postrada en esa silla, nosotros la hicimos, la tratamos bien y nos damos la alegría que tenía ella. Nos transmitía, o sea, no puede hablar, pero sí notamos la alegría que... Te sentía esa buena vibra también. Exactamente, exactamente. Y eso para nosotros nos llenó demasiado. O sea, son ese tipo de personas que nos llenan mucho y nos como que nos ayudan a seguir adelante. Claro. A seguir adelante porque de esto se trata. Si bien es cierto, ustedes los fotógrafos, todos tienen un estilo. Hay unos que se inclinan, qué sé yo, por cosas extremas, otras no tan extremas, pero de una u otra forma todos tienen un estilo. ¿Cuál consideras tú que es tu estilo de fotografía? Bueno, sinceramente, no tengo un estilo como tal definido. No tengo un estilo como tal definido. Sí me gusta hacer, busco, busco, busco las sesiones de retrato. Retratar a una quinceañera, retratar a una pareja para una boda, retratar esos momentos más que nada especiales que van a quedar inmortalizados para toda la vida. Eso para nosotros es como una gran satisfacción participar de esos momentos y que ellos no hagan ser parte de eso. Hermano, otro punto importante aquí en todo este tema de fotografía es que en muchas sesiones ustedes los fotógrafos se ven obligados a arriesgar sus equipos. Llámese cuando hay sesiones dentro del agua, dentro de piscinas. Y bueno, se ven un sinnúmero de casos porque hay gente que es como bien creativa al momento de hacer fotos. ¿No te ha pasado que has tenido que arriesgar tu equipo en algunas sesiones de fotos? Bueno, el equipo sí lo tengo... Sí tengo que serte claro que yo siempre me cuido cuando son temas de agua, piscina, playa. Sí me cuido demasiado. Sí me cuido demasiado. Y yo, por ejemplo, que estoy yo viendo un día, vamos a esperar o lo hacemos otro día para no bañar el equipo. Porque el equipo es caro. Sí tengo que decir que no tanto es arriesgado el equipo, sino hemos arriesgado nuestras vidas, más que nada. Sí, claro. Pasa mucho, pasa mucho. Te cuento. Estábamos en la Ciénega. Tú sabes que en la Ciénega hay un muelle. Claro. Entonces, no había tanta agua y nosotros bajamos. Y no nos habíamos fijado que el ganado estaba suelto y el ganado venía para nosotros. Y yo no me he dado cuenta porque yo estaba chuteando. Y cuando me gritan, y dicen, no, Romulo Iván, cuidado. Cuando veo, está el ganado ya enfrente y yo me subo a una plataforma. O sea, fueron momentos de desespero. Gracias a Dios no me hubo nada. Y de mucho susto, me imagino. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me pude haber caído y he tirado el equipo y ahí sí. Y hubiese perdido la acción. Pero gracias a Dios no pasó nada mayor. Yo me subí a una plataforma y ya el ganado pasó y no había ningún problema. Ahí mismo, legado a eso, ustedes toman fotos tanto en exterior como en estudio. Correcto. ¿Consideras tú cuál? ¿Consideras tú que es tu fuerte? ¿Te gusta más exterior o estudio? ¿En dónde crees tú que eres buenísimo? Bueno, las dos son buenas. Las dos son buenas. Pero yo me destaco más en exterior. ¿Por qué? Porque tengo más elementos. Tengo, tengo, eh, puedo jugar con, digamos, en un parque, en una playa. Puedo jugar con muchos elementos que, que, y más que nada, me puedo inspirar más a hacer la sesión a un modelo, a una modelo. Claro. Y más también que viajo. Me gusta, o sea, me dicen que no. ¿Te gustan mucho las aventuras? Sí, porque me dicen que no, que la foto es en Venado. Un ejemplo, yo voy con mucho gusto para Venado y disfruto el viaje. O sea, disfruto el trabajo, pero a la vez disfruto el viaje que estoy haciendo. Claro. Asimismo, brother, ¿qué mensaje le darías a toda esta gente que está iniciando de una u otra forma en este mundo de la fotografía que está empezando, sus primeros pasos en este mundo? Sabes que esto es un mundo muy amplio. Correcto. En donde se ven un sinnúmero de cosas. ¿Cuál sería tu mensaje que le darías a toda esta gente que está iniciando en todo esto? Bueno, yo le diría a las personas que están empezando o quieren empezar, que se atrevan. Que se atrevan, que le den, que no se guíen por malos comentarios, no se guíen, porque si no tienen el equipo, que sean más ellos. O sea, exactamente, que sean ellos. Que se sientan a gusto con lo que están haciendo. Que si a ellos les gusta el trabajo que están haciendo, denle para adelante. No es necesario tener el mejor equipo, no es necesario tener la... ¿Cómo me explico? El mejor marketing para venderse, ¿no? Claro. Pero después que uno crea su trabajo, ame su trabajo y confíe más que nada en su trabajo, puede darle hasta donde, o sea, hasta donde Dios nos dé. Así es, hermano, y tienes toda la razón. Sinceramente, fue un verdadero placer haberte tenido por acá. Muchas gracias. Y bueno, en la próxima edición tenemos un próximo invitado, así que usted siga ahí porque esto es Háblame de Fotografía y Luar Fotografía. Mi nombre es Avi Castillero y nos vemos en una próxima. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. 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 Gracias.